¡Hola, amigas y amigos! Espero que estéis bien y con muchas ganas de trabajar. ¡Yo estoy muy contenta! Hoy vamos a hacer un calendario navideño. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a preparar un calendario navideño. Durante el mes de diciembre tendremos que ir abriendo la casilla correspondiente a cada día y sacar la sorpresa que se esconda en su interior, hasta llegar al día 31, donde meteremos la sorpresa más especial. Y esto lo haremos reutilizando rollos de papel higiénico. ¡Veamos qué materiales necesitamos! 31 rollos de papel higiénico, cartulinas grandes de color verde, blanco y rojo, tijeras, lápiz, temperas de colores, tempera negra, pincel, cinta adhesiva, lana, pinzas pequeñas y caramelos y chocolatinas. ¡Todo listo! ¡Pues empecemos! Primero, cogemos las zémperas y los rollos de papel higiénico. Vamos a pintarlos todos. Lo mejor será que pintéis cada uno de un color distinto, así quedará más divertido. Tenemos que esperar a que la pintura se seque. Ahora tenemos que transformar estos rollos en bolsitas para poder meter dentro las sorpresas. Para ello usaremos la grapadora. ¡Fijaos en la imagen cómo tenéis que hacerlo! ¡Genial! ¡Hagamos lo mismo con los demás rollos! ¡Ya habéis hecho todas las bolsitas! ¡Perfecto! ¡Pues continuaremos con nuestro calendario! Cogemos la témpera negra y escribimos un número de luna 31 en cada bolsita. Por último, decoramos todos los rollos con dibujos. Yo haré lunares, nieces y estrellas. ¡Nuestro calendario navideño tendrá forma de trineo! ¡Yupi! Dibujamos un trineo con el lápiz. ¡Qué bonito! Ahora lo recortamos. Con las tijeras, haremos un agujero aquí arriba. Para poder hacer los agujeros, ponemos plastilina en la parte trasera de la cartulina. Hacemos otro agujero aquí, en el otro extremo. Un par de agujeros más aquí abajo. Y otros dos aquí. A continuación, cogemos la lana y cortamos tres trozos largos. El primer trozo lo introducimos por los dos agujeros de arriba. Así. Por el lado trasero de la cartulina, realizamos un nudo en cada extremo de la lana, para que no se salga. Y los pegamos a la cartulina con cinta adhesiva, para que queden más asegurados. Así. ¡Perfecto! ¿Sabéis para qué hemos hecho esto? Para colgar ahí las bolsitas que habíamos preparado antes. Así ya tendremos listo nuestro calendario navideño. ¡Sigamos! Podemos colocar los números seguidos del 1 al 31, o podemos ponerlos de forma desordenada. Los vamos colgando con las pinzas. Así. Y ahora, llegó mi parte favorita. ¡Meter una sorpresa en cada bolsita! ¡Vuala! ¡Qué rico! ¡Hemos hecho un calendario mágico repleto de sorpresas! ¡Felicidades, equipo! ¡Habéis hecho un gran trabajo! ¡Hasta el próximo capítulo! ¡Habéis hecho un gran trabajo! 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 Gracias.